¡Van a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo! Vamos a presentar a los capitanes en la esquina ruda, el hombre que mejor lucha en el mundo, el que más orgullo tiene, el que atracan en todas las plazas donde apuesta, ¡Él es Capitán Espectrito! En la otra esquina aparece como Capitán un luchador que no necesita excusas, que no tiene complejos, ¡Mascarita Sagrada! Los referis para esta batalla aparece en primer plano el hombre de Querétaro, ¡Kick López! Y lo acompaña el maestro que está regresando de su gira exitosa en Japón, ¡Él es Pepe Pepe Tropicasa! Y para pronto es tarde comenzó esta batalla, a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo. Así que Espectrito y Mascarita Sagrada son los capitanes de los bandos. Y ya rápidamente los rudos pusieron el sabor al caldo, le pusieron el atún a las galletas. Y para pronto es tarde el Espectrito va sobre Super Muñequito. Bueno, pues este hombre que luce a la brava, un corte de cabello, digamos no muy estético, pero que por la obligación de haber perdido la cabellera, ahora sí lo trae. ¡Fuercita! Y Gerrito sobre Super Muñequito. Vean nada más. Bueno, él fue, perdón hace rato dije ganador de Triple Manía, ¡no! El ganador, ganador fue Payaso, Payasito Coco Azul, que se salió primero. Y ya les dijo, ahí les dejo ese paquetito. Él fue el que no perdió de los dos últimos. Vamos, cierto que Super Muñequito salió antes que Payasito Coco Rojo en Triple Manía de Orizaba, pero ganador, ganador, Payasito Coco Azul. Nunca habían ganado nada. Y ahora pues están crecidos al castigo. Y mientras los mini Payasitos no están, vemos a tres figurones. El grito de Fuercita Guerrera que aquí no cae muy en gracia. Arriba los chilangos, se deja sentir. Y por lo pronto vean nada más, entona la guayina, tres contra uno, la batalla se pone sabrosa. Bueno, pues vámonos a las acciones de esta primera caída. Efectivamente, por lo pronto ya se dejaron ver los rudos. Aquí se están llevando a Super Muñequito con suma facilidad. Este es Espectrito. Quizás la lucha le ha quitado su tapa primero, después su cabellera, pero eso no le importa. Él dice que es un ganador. La gente metida ya en esta batalla. Aparece Fuercita Guerrera. Y hasta allá va a dar Super Muñequito. ¡Qué proyección! Este es Torerito. Pero, dígame usted si no tiene la pinta de un gran torero. Un hombre que arremete. Que lo han apabullado, es cierto. Pero también, pues es un hueso duro de roer. Bill Matachihuahueños. Bueno, pues ahí está. Ahora Fuercita Guerrera con las patadas. Dándole a su compañero. Esta es la doble Nelson. También se equivoca Espectrito. Muchas equivocaciones en la primera caída del bando de los rudos. Y esto es debido a que traen ganas. Torerito también, que tuvo que ver en la triple manía. Ahora, el público grita ole. Es proyectado Espectrito. Y empezando, viene esta batalla para los técnicos, don Jesús. Y ahí lo tenemos cuidado porque a la saga llega el pumita Jerry Estrada. Que en su poder tiene hasta la fecha dos cabelleras. La de Ringuito Mendoza y la de Piratita Morgan. Ha sido campeón nacional de mini estrellas. Además de que desde su debut en 1991 ha sido rudo. Su maestro de lobo, Estepario. Eso le aconsejó cuando se va de largo. Y cuidado porque aparece el Espectrito. Que para ser más o menos precisos. Casi a un año de haber perdido su máscara. Frente a Mascarita Sagrada ya en Los Ángeles, California. Una lucha memorable. Y el vuelo de Fuerciña Guerrera. Codazo terrible para Supermuñequito. El cabezazo directo para mandarlo fuera del accionar. Y con las piernas hacia adelante. Mascarita Sagrada castigando a Fuerciña Guerrera. El sentón equivocado. Una lucha plena de emoción. Estos chaparros que emoción le ponen. Que acrobacia, que velocidad. Y ahí se va. Sencillamente de largo. Y ahora el enganche de Mascarita Sagrada. Frente a Fuerciña Guerrera. Que dice me vale, no me importa. Nada cuenta hasta que yo gane. Y ahí viene la plancha en reversa. Con poco peso pero con mucha agilidad. Así mandan de un lado hacia otro. Con patadas, con puñetazos. Y así queda al hombre que le vale absolutamente todo. Vemos a Pumita, Jerry Estrada. Que saca de esta manera Mascarita Sagrada. Y Torerito cae en el engaño. Con esa patada en la nuca. Qué terrible. Esas patadas, qué terribles son Arturo Rivera. A la nuca, eh. Sí, aquí vemos a Mascarita Sagrada. Pero el dañado en este caso fue Torerito. Le dieron sabroso. Va a advertir que no se meta nadie. ¿Sabes cuándo? Mi querido muñequito. Nunca. Y ahora esa clase de patada con la palma del pie. Pues precisamente, o con la planta del pie, perdón. Va precisamente al rostro de Supermuñequito. Al cual están dando pamba. Y cuidado porque si el referi se pone estricto. Lo único que van a conseguir los rudos es que los descalifiquen. Aunque están consiguiendo su objetivo, dar terrible patiza a los luchadores técnicos. Más allá del resultado, importa el rendimiento para los rudos. Ganar es su costumbre. Apabullar es lo que anhelan en cada lucha. En el diccionario rudo, triunfo significa me vale. Aquí por lo pronto, el azotón. Sentón a la guayina. Y al torerito que andaba crecido al castigo, le dice déjamelo, dice yerrito. Y ya lo proyectan. De esta manera queda ahí el torerito, el mini matador. Y ya descontaron, ya agarraron, como se dice en el argot de su puerquito. A mascarita sagrada, crotch. Pero tremendo recibiendo, sentón. Están repitiendo mucho ese recurso del sentón a la guayina. La plancha enorme, dos, tres, vámonos. Se llamaba el capitán, ganan los guapos. Aquí está. Bueno, guapo, guapo, que diga uno así. Ahí se la dejamos de tarea. Bueno, pues ha terminado esta primera caída en favor del bando de los técnicos. Bien, señoras y señores, esta es la segunda caída. Observamos el castigo incesante de parte del bando rudo, comita Jerry Estrada. Vamos a ver la repetición. Estos fueron los momentos impactantes para mascarita sagrada, siendo el capitán el sentón. Y después, esta plancha desde las alturas venía con un peso de 85 kilos por dos. Pues ya son muchísimos. Aproximadamente pesará 85 kilos ahí el espectrito. Sí, fácilmente. ¿Ahí les pesará? ¿A qué sí? ¿70? No, como sí, como 80. Ve nada más. Bueno. Ve esa pasita. Pero ve el tamaño. Lo que sea, pero cae pesadamente sobre mascarita sagrada. Eso es lo que vale, ¿no? Y mira, más méritos si criticamos peso que tenga con esa región del buche bastante prominente, pues que pueda volar. Así que, segunda caída, mi querido Salvador Núñez en la producción y dirección aquí en la ciudad de Querétaro. Andrés Maroñas. Bueno, son acciones de la segunda caída. Y mil disculpas, mi querido Arturo. Arturo te estaba quitando tu crédito, sí, en la primera caída porque ganaron los rudos. Yo dije técnicos, bueno, pero... No te preocupes. Muchas gracias, mi querido Arturo. Ahora le están dando super muñequito. Bueno, pues no la pueden levantar. Aquí aparece el silbatazo de la segunda caída, pero fue un aficionado. Fue un aficionado de la décima fila. Nos fuimos con la finta porque este del silbato, vaya que tiene pulmón este señor. Lo importante es saber si aquí en esta segunda caída podrán regresar los técnicos. Me dice Jesús Úñiga que sí. Él está seguro que van a regresar. Se ve difícil porque super muñequito, pues no ha levantado presión. Ahora, aquí estamos viendo a este mascarita sagrada que tiene el coraje y que tiene la enjundia. Y en Querétaro se crece, Jesús. Bueno, pues aquí vemos a Espectrito. Ya con la máscara hecha, jirones, vemos a super muñequito castigado por Fuenciña Guerrera. Tenemos en el dominio. Cuidado, ahí se mete King López con mascarita sagrada del capitán de los técnicos que se encrespa. Que discute. Que ahí definitivamente le reclama. Pero mientras tanto castigan a super muñequito. Así, pumita, hierro, estrada. Después de ese terrible puñetazo a la espalda. Ese crotch. Y esta forma de levantarlo con tanta soberbia de parte del hombre que no le importa nada. Esos castigos muy clásicos al estilo del Espectrito. Hay cuerdas de por medio y estamos observando estrangulación directa, patadas, puñetazos, en fin, todo ilegal. Fíjate, Jesús, que le gustan las cábalas a los técnicos. Por ahí se pueden colar. Ya se cambiaron de esquina. Bueno, pues ahí los tenemos en el cambio de esquina. Se equivoca ahora el Espectrito. El que se emociona es el público de Querétaro. Y cuidado, a la saga le llega a Fuercita Guerrera. Y llega a Espectrito con esa pierna tan fatal, tan certera, tan fugaz, como lo diría el poeta. Terribles golpes a la nuca que se lleva de parte de Fuercita Guerrera. Lo mismo de Gerrito Estrada que le brinda al público este terrible castigo que equivoca para el hombre que le vale todo, Arturo. Pues yo creo que esto no le ha de valer tanto porque le dieron, lo descontó su propio compañero Jesús. No hay rencor, no hay rencor. No hay rencor, ¿verdad? Hay compañerismo en esa esquina. Falla el impulso, Pumita. Jerry Estrada va supermuñequito con patada. Ahí cerca de la región de la barbilla. Espectrito con terrible cabezazo a la región abdominal. Está quedando Espectrito frente a Mascarita Sagrada. Duelo clásico añejo. Una rivalidad que nunca parece va a terminar. Aquí se encrespa con la gente. Y le dice a Mascarita, no te enojes, no te enojes. Espérame, espérame, espérame. A ti también te va a tocar tu turno, yo voy con aquel. Bueno, pues ni modo. Dice Torrerito, tendré que como en el súper tomar mi número y esperar que me despachen mi jamón. Y esta es la gente entregada. Mire, nada más. Dicen que tiene miedo Mascarita Sagrada. Y ya para que no digan nada. No dijo eso. Pues quién no quería entrar Mascarita Sagrada. El que estaba era Espectrito. Yo no veo dónde. El miedo existía. ¿De quién? Uno ya estaba adentro. Ahí están los dos. Ahí está. Pero no quiere ir a la batalla. No, está tomando su tiempo, su distancia. Y se cuida a la espalda, sobre todo de este Hierrito Estrada. Ya viste la forma en cómo entra, cómo ingresa. La lucha es tres contra tres. Sí, exacto. Pero mira, se sobreentiende una regla no escrita. El duelo es uno contra uno y ahí nos vamos alternando. Sí es cierto. Pero los rudos no conocen que dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ya me cansé. Hasta ahí, me sé. Bueno, por lo pronto tenemos. Mira nada más, ya le están aflojando la máscara. Haciendo sus evoluciones malandrinescas. King López, el referee, llega a aventar a Torerito hacia afuera. Vámonos. Hacia las afueras de las cuerdas. Y ya le aflojaron la máscara. Mascarita Sagrada lo van a proyectar contra el esquinero Esfuercita Guerrera. Ya lo dejan listo para lo que sigue. Ahora sí le dice. A ver, enséñame tu papelito. ¿Es tu turno? Sí, seguro. Pues toma, Chango Tumecate. Torerito se indigna. ¡Oh, qué golpe! Este griterío es porque le dolió hasta a los que están en la fila 88. Y aquí le devuelve. Quizá no tan espectacular, pero... ¿Le suena el pecho al espectrito? Aquí por lo pronto lo está azotando. Se dejaron de cosas. Y ya el espectrito va a encarar a la gente. ¡Qué luchador tan polémico! Esto es los rudos. Por eso el bando de los rudos es lo distinto, lo impensado. Los que recurren a lo ilícito, pero divierten y entretienen a la gente. Porque son pasión plena. Es Torerito haciendo sus evoluciones. Que enganche para derribar a Espectrito. Está nuevamente. ¡Qué giro tan espectacular del luchador técnico! Que le repite la dosis y la gente le aplaude. Dice Espectrito, yo me rajo. Y no lo dejan que se raje. Aunque sea macho de Jalisco. Bueno, pues este Torerito creciéndose al castigo. Aquí está el desplante. ¡El de pecho! ¡Vaya trapío! ¡Vaya forma de este Torerito! El público grita ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! Están sacando ya algunos aficionados el pañuelo y quieren la oreja. ¡Torero! 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 Ahora lo importante es que culminen esta segunda caída. Salió más bravo el toro que el matador. Este es Hierrito. Hierrito Estrada y Supermuñequito. Es el momento que tiene que despuntar. ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Le dejaron chata su pobre nariz! Lo afilaron ahí en el centro del cuadrilátero. Pero aquí está provocando un error. Este es el momento. Va a la segunda. Perfectamente lo está enganchando y lo está pasando. El público ahora apoyando a los técnicos. Unas mini tijeritas. Pero con mucha clase. Ahora la patada. Quiere regresar el rudo. Esta es la salida de bandera. Ahora se perfila para el horizontal. Solamente otro desplante de este supermuñequito. Y es el momento para pavonearse. Bueno, recibe el aplauso. Aún con la máscara hecha a Girones, sencillamente se entrega al público de Querétaro. Precioso. ¡Qué público! Vaya mi cariño y mi reconocimiento para esta gente que viene a apoyar a sus luchadores. Rudos o técnicos. Le ponen ese sabor tan impactante y tan importante que ha marcado la historia de 62 años. El enganche perfecto. Y pulsándose con la cuerda intermedia. Ahí vamos a Mascarita Sagrada. Sufriendo los embates del oaxaqueño de 30 años. Alumno del maestro. Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Una vez más al ingreso de las alturas. ¡Qué manejo de cuerdas! Me recuerda a Gato Kuní en sus grandes tiempos. Ese caminar sobre las cuerdas. Y ahora vemos a Mascarita Sagrada, Aura Carrana, haciendo revivir al gran Daniel García. Ahí espaldas planas. Cuidado. Llega otro también joven, 28 años, apenas de edad. El yerrito Estrada, que pretende sorprender a Mascarita Sagrada. Pero es más la sagacidad, rapidez de este superchaparrito. Reconocido por la IWC como uno de los grandes. Dos segundos solamente. ¡Tres! Rinden ya a tu ahijado, mi querido Arturo. Pero que no es el capitán. Tendría que venir la rendición a Fuercita. Y aquí está la desnucadora con Cangrejo. El medio Cangrejo que se deja ver. Está afuera el mini matador. Están empatados. Hasta en eso van empatados. Pero la diferencia en los rudos van ganando la primera caída. Va a llegar Espectrito al descontón. Lo dicho. Algo hay en el cuadrilátero ahí. Pues como un cinturón o algo así. Con el cual están ahorcando a Supermuñequito. Eso no se vale. Llega Pepe Casas. Y va a poner orden. Trae la máscara ya rota como vemos Supermuñequito. Lo toman. ¿Qué va a hacer? ¡Tome! ¡Tome! ¡Ándele! Como el abuelo regañón. Pueden descalificar. ¡Pueden descalificar! Esto del referee. Pues lo que es Pepe Casas y King López podrían tomar la decisión. Se mete Mascarita Sagrada. Al cual descuentan. Y también a Cinturonazo Limpio ya no puede entrar. Ya no puede entrar. Torerito entra. Y esto sí va a ser descalificación. O debe de serlo. Porque ya está fuera de combate. Y como siguen los cinturonazos. Qué bueno que no tiene puntería certera este Espectrito. Vean nada más a Supermuñequito. Guerrito Estrada haciendo algo prohibido. Bueno, pues le quitaron el cinto. Ahí es como lo de una faja, ¿no? Para los que hacen ejercicio. Para que no venga la Ryuma o la... ¡Riñonada! ¡La derriñonada! ¡Ya! Ganan los que tienen que ganar. Y en dos al hilo. Échele, vampiro. ¡Au! Bueno, pues. ¿Qué pero le ponen a este triunfo? Dos al hilo. Ganan los rudos. Épica batalla, Maroñas, Andrés. Bueno, pues ha terminado la batalla. En dos caídas al hilo. Los rudos están demostrando su clase. Se plantaron perfectamente en la superficie de 6x6. E hicieron morder el polvo. Vamos a vivir nuevamente los momentos estelares de la batalla. Aquí se pensaba que Mascarita Sagrada iba a regresar para llevar a los rudos a la rendición. Pero nada. Se tardó bastante. Lo llevaba a la segunda cuerda. Aquí estaba fulminando ya a Yerrito Estrada. Eran los 3 segundos. Y fuera. Pero no iban a ser suficientes. Torerito también sacando la casta. Era bajado de esta forma. Y esto es un cangrejo. Completo. Bien aplicado. Por Fuercita Guerrera. Ahí está la cara de Torerito. Donde decía. No más. No más Jesús. Rendían de esta manera a los técnicos. Un episodio triste. Negro. Sin duda alguna. Aquí observamos a Fuercita Guerrera. El Oaxaqueño. Castigar al hombre de la fantasía. Llegaba al hombre que me recuerda a Mr. T. Por ese peinado. Muy al estilo de aquel personaje de películas. Inclusive boxeador profesional. Castigaban de esta manera. A super consentido. A super consentidísimo. Super muñequito. Castigando con cinturonazos. Yo no sé. Como Pepe Tropicasas. Como este King López. Se hacen llamar referis. Es una descalificación. Terrible. Y todavía se atreven a contarle aquí. A Mascarita Sagrada. Esto es un atraco. En Querétaro. Apréndanselo. Porque es atraco Arturo. No sé de qué tanto te van a glorias. Por Televisa. La señal. Le estamos llevando. La imagen de Triple A.